voy a ver la charreada va a ver la charreada pero oiga pero va bien dulce que se va bigotando de que es para no saber amargo y yo lo miro mucho en la televisión en qué parte nuevo méxico no ya están los que viven todos allá ándele de parte de usted de donde mero mérito estada que está más pronto madero colonia madero maravillas y lo maravillas ándele llegamos primero igualmente ándele saludos mi amigo chago saludotes pues aquí me agarra aquí irá me simón mira que estoy con tu carnal viejón tenemos un falladero humberto telles saludos a maris saludotes aquí estamos tratando de subir unos vídeos de la cabalgata lo agarró el dron la comida que por cierto me metí una enchilada con un chile serrano lo tradicional aquí es el mole no es asado en la tradición aquí es el molde muy sabroso por cierto compartan ya ver cómo estoy saliendo al aire yo voy acá con gente que tengo atrás están las danzas las gentes están muy tranquilos el perro se está estirando está haciendo lagartijas muy alegre pues no en tanto en directo pero que en vivo se a ver como mandan los hombres la rala la ralaga porque la rala que la rala se les arraló las casas la familia gonzález en especial a quien gonzález 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 mis hermanos fallan maryland quien son los carnales van bernal la cueva y antonio bernal solo de su hermano javier y para todos los primos simón familia y toda la banda de la rala la rala a caber debe saber por qué la rala como que las vegas que la rala que la pita cocha no ya no supe pues total que no aparece en el mapa en el mapa de javier castro de andrés martínez pues aquí estamos estamos saliendo me siento que estamos saliendo claritos pues ojalá y no ahorita voy a la charreada así es que no van a ir a las danzas más ratito ya ya fuimos ya fueron ya hoy está aquí tranquilos a nos vamos a la charreada la comida está bien sabrosa el mole ande me tiene y lo pide en chile serrano si lo que se perdieron hasta se quedaron andele pues ahí estamos cuídense bueno pues nosotros seguimos saludos desde matamoros tamaulipas méxico para el mundo mundial dice martín álvarez miranda aquí estamos seguimos con con juan a la gente como descansa chirindongo a gusto ya está tranquilo todavía vámonos ya está ya está a una botella de agua en agua la agua no la vida órale como estamos aquí no 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 me estás viendo el otro también otro centro estoy en vivo a ver la gente que estoy en vivo ahorita como estoy saliendo al aire díganme porque la fiesta la fiesta está que sigue ya se me congeló no es que se está actualizando ponte listo chago si no te echarían andrés martínez la meta así la neta así vamos vengase paisaje voy a la charreada que me dieron un toro ahorita voy a arrimar la cameta para llevármelo porque porque traigo la mano calientita calientita me conocí en persona no aquí andamos aquí andamos aquí batallando ya que nunca se deja ver una cámara jajaja jajajaja eso me da para arriba andale pues sigan saboreando esos chévese con el gusto viejón échale ahí estamos con permiso Gracias viejon Ahorita déjenme aviento un pirpituchi Ya nomás Un pirpituchi Tenemos baile Chago Juela Si tenemos baile Ya se estaba acomodando el grupo Ahí en la p*** videos Me dice Simón Chago pues No se ve Padre santo A poco tu piensas que a mi no se me hinchan las almorranas De saber que estoy saliendo pixeleado Ay joder Si trajera tacones Ya me había partido mi madre Si traigo de piso Y las patas se me ladean Como andan Donde Para cual digan Órale pues Ahí me avisan Ándale Ya les ganó el rancho Hola hola A ver Vengase paisas Panda Bocanegra Saludos Chago Desde Providencia De Villa Hidalgo Gobiérnate Ahora están los tractores Vamos a arrimarnos Vengase Vamos a buscar un lado chirindongo A ver paisas Ustedes me dicen donde me veo chido Que me hago un chingarazo no Vamos a ir A ver si preparenlas A ver como salgo ahí ¿Cómo andan? ¿Cuál toro, cuál toro, cuál toro? No, no se le nota todavía No, no, ya Lo mandé a espiar, lo mandé a espiar Y me dijeron que está no No, ya la regalamos Ya se lo abijoteé Pero, mire mi tío, está bien feliz Está bien feliz No, soltó la bici, la subió Y siguió con la tequila Billy Botts Muévete, ya me moví Saca tu celular, compadre Que me digas Monta el pite A ver Saludos de Concepción Ojo Caliente Zacateca, Rosaura, Rodríguez Martínez Me voy a mover a A todo el redondel A ver, véngase Tengo que ir Tengo que ir a un lugar bueno, hombre Que esté bueno ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Eso Ramón Murillo, saludotes ¿Cómo andan, mejores? A ver, ¿cómo están los señores del tamborazo? A los organizadores ¿Quién va a tocar? ¿Tamborazo, DJ? ¿Para cuál nos hacemos? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, aquí cómo estoy Díganmelo para moverme Si no, para moverme Ya estoy apartando Que me voy a subir yo al grandote Ya me estoy apartando A ver Aquí está, a ver María Muñoz Ve borroso Borroso Ok, mire Me hace una seña Me hace una seña Me hace una seña Antonio Agüero López Salotes A ver Hola Ya les gano el rancho Ándale, pinterico Chécame A ver, me estoy moviendo Si no, ahorita los voy a grabar Estoy sobre los cajones Ese novio Si, pero aquí los agarro a contraluz Acá se han agarrado el chico ¿Dónde? Ahí en la izquierda Donde estaba Ahí en la izquierda Donde? A ver A ver A ver, a ver, a ver Ya A ver, ¿dónde? Díganme Díganme A ver A ver, a ver Ahí, ahí, mero No sé si es con Carlos Se mira el chingadaso Allá me dicen A ver Mero López Aquí se mira bien Y aquí me muevo Pura madre Eso sí se los digo Aquí me voy a plantar Saludos a la raza de Colonia Madero De maravillas Ahí va Ya están los cajones Gracias Ya se ve mejor Ahí, mira Mechocha ya dijo Ahí mero Marco Antonio Agüero Súbele Súbese a los tubos Los entierro Más Ahí está el cajón Ahí mero Leónor Cruz Agárrense señores Ya el pelado Está en el cajón Sale Al puro chingadaso Estamos saliendo Raimundo Hernández Pero si no comparten La transmisión Pues de qué sirve Viejones Vámonos Señoras y señores Apriétense Los dientes Amárrense Levilla Quítense Los calcetines El sombrero Pónganle Pretal Al cinto Háganle Abujeros Sáquense La navaja Que va el puñal Vámonos Salud 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 Gobiérdate Mi Pancho Bocanegra Vamos 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 Perdón Ahora sí Vamos a tener Problemas Al puro Al puro Raimundo Hernández Eso Ya está Ya está En el cajón Dice que estamos saliendo Al puro peinadazo Compartan la transmisión Compartan nuestro canal De YouTube Ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que traen los Quinetes Traen valor Traen ganas El suelo Está blandito Las manos Son de hule Oigan nomás Salud a la raza De Loreto La raza De Ojo Caliente Ahí va Compartan Compartan Saludos Saludos A toda la gente Que nos sigue Ahí viene Estoy saliendo bien Peter Hombre con esas canciones Señores Corran Esto se vino Ya lo volteó Ya le hizo el reguilete Ya se vino esta madre Agárrenlo Eso Ahora Comen Volteate para allá Ábrele pelado Quítenle Ahí Mira nomás Ay Se me frunció el cuerno Ay cuidado Ajá Agua Mira nomás Ay Dios mío Agua los viejones Mira nomás Ya me ha Oigan los que andan acá Me han redondado Mis respetos ¿Cómo se los llama Estos Los acomodadores ¿No se me paralizó? No me caminan Los comentarios Pero bueno Ahí están metiendo Vamos a ver Aquí le toca El grandote Vamos a ver Aquí le toca El grandote Oigan los reguileteos Bonito Los reguileteos Bonito Salvador Castañeda Dice A ver A ver A ver A ver Andrés Martínez ¿Cómo estamos saliendo? Ay viejones Andrés Martínez ¿Cómo estoy saliendo? Víjones Aguas Oigan se vino con ganas El viejones Fernando Roberto Sale mi Fernando Se lo dedico Se lo dedico ¿Cuál le gusta? Entonces esta es una charreada El año Hace tres años Pusieron unas gradas Están cobrando 50 varos No te muevas Ya está Ya está en el cajón El viejo Ya está en el cajón Raimundo Hernández Ya comparto Chago eso Pues compartan Oigan Gracias A Simón Simón González Andrés Martínez Porque se te entierra El cuerno Uno Que se me entierren Los dos Total Uno que chiste Arriba Zacatecas Pues Ay no más Saludos desde Pauztlán Puebla Saludos a Odilon Monroy Pauztlán Puebla Saludotes Ya está arriba El viejón A correr A ver Estoy saliendo bien ahí Díganme Como estamos saliendo ahí viejones Ya sale Se abre el cajón Señores Mira no más Aguas Ay no más Que bárbaro Vejón Ay cuidado Tírenle paro Que ahí viene Tienen los cuernos Pero sabrosos No le saques Pues no le metas Raúl Zavala Todo está bien Todo está bien Ahí está mi compadre Salió 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 Lesionado Se le rompió El pantalón Lo logró Lo pisó Lo pisó Y abrió el pantalón Vea Ay chiquito Ay chiquito Ay chiquito Métete A ver Va el grandote Puro saucillo Chago No se ve bien Raúl Zavala Pues viejones En serio Yo estoy haciendo Hasta lo imposible Porque esto salga bien Pero no está en mi Viejones Créanmelo Yo quiero subirle Los videos Grabados Pero estoy esperando A ver Que me dice Simón A ver Simón Si estás por ahí En la línea Viejón Como ves Si los grabamos Después los subimos A ver Simón Necesito que tú Me autorices Aguas con los cuernos Aguas que se están Dando unas meñadas Acá Acá se caen Las gradas Y nos va a ir Pero si De la peinada A ver Simón Si estás en la línea Viejón Ahí van los payasos De rodeo A ver Peter Chequenme Viejón Ahí va Ahí va el chagote Digo Ahí va el grandote Es el internet María Palacios No va un chicampiano Ya le metete en un buchón Mire Chango Montale a uno Verás Dice que Santo remedio A tus almorranas El susto Y se desaparecen Pa' sécula Pues será sécula Secular Secular Seculario Pero Mejor que se me frunza El ojo A que me suba Un animal Yo de esos Digo Carmen Orozco Magallanes Ya está en el cajón El viejón Ya pasó Por el pasillo De los óscares Ya está el toro Ya pasó Por la alfombra roja Dale Escalona ¿Cómo están? Hay que grabar Ya no No hay que grabar Los videos Para subir Aguas Este ya Fue un mal chiste Era broma Era broma Era broma Era broma Mijo A ver Ala chica Ay le pican Con esas cosas Mira Le dan como toques Oiga Ya no más A ver A ver Simón No sale Simón Aquí vamos a quedar Pero si Sabrosos Como andamos Bien Aquí están Ya están los listos También los payasos Miren Allá los payasos De rodeo Ya se están poniendo Las alfombras Las almohadas Se están poniendo De modo que no les llegue El toro Los envista Con Con Enjundia Las almohadas Sobre todo Saludos Chago Dice De Monterrey Dice Que bonito No hombre Esto es el rancho Miren Desde Se hace el agasajo Como quiera que sea En esta charreada En esta comunidad Pequeña Pero bien organizada De Lázaro Cárdenas De Noria de Ángeles Zacatecas Para el mundo mundial Donde se festeja El señor de la salud Y vea lo que es el rancho Se novia Sánchez Dice Chago Pues se mira bien Pues aquí Se siguen acomodando Mientras los tamborazos Siguen tocándose Los 500 Los 500 novillos Allá está la gente Miren Ahí está la gente En sus camionetas Pacho Bucanera Dice Muy bonito Saludos a toda La raza de Torvidencia De Villa Hidalgo Saludotes Eso 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 Es el que Eso ¿Tú differente? Eso Cállate 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 Sí Cállate ¡Cálleme! 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 Pues aquí seguimos. Oiga, grandote, nadie le quiere tomar, digo. Ahí va por el pasillo de los Óscares. Ahí va por la alfombra roja. Y está rejiego, miren. Ya entró, ya entró, ya entró. Ya entró en el pasillo. Saludos desde Canotillo. Chelo Barbosa. ¿Cómo está, oiga? Allá están los payasos de roja, miren. Ahí están poniéndole cera a los pretales. A toda la raza de Canotillo. Ya está en el cajón, ya lo están empretalando, eh. Ya lo están empretalando. Ya está en el cajón de los desesperados. En el cajón de los alaridos. En el cajón de los brincos y reparos. En los cajones donde aprieta uno hasta las muelas. Donde los braques se amarran. ¡¿Qué?